Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Desaparecidos Pero No Olvidados. En esta ocasión traemos a Mara, ella es hermana de María Montserrat, una chica que ha desaparecido recientemente, hace unos días, y creemos oportuno meterlo en este programa, aunque traemos, sabéis que hemos tenido la entrevista y hemos hablado de otro desaparecido, pero al ser una desaparición reciente, creo que es de recibo el meterle aquí y darle visibilidad para ver si tenemos suerte y que aún ha pasado poco tiempo, y localizamos a María Montserrat. Buenas noches, Mara. Hola, buenas. Encantado de tenerte. Bueno, pues si nos puedes contar un poco qué es lo que sucede o cómo desaparece tu hermana, pues encantado. Bueno, pues son nueve días con hoy, desde el lunes 18, que se la ve por última vez, a las 7 y 40 de la mañana, cogiendo el autobús que va desde Navata hasta Figueras, en la localidad de Girona, y no sabemos nada más desde entonces, han sido pues pistas de personas que pueden haberla visto, y cada pista pues nos aleja un poco más de saber dónde realmente está. Mara, disculpa, ¿ella coge el autobús para irse a trabajar a esa hora? ¿Era un habitual o lo coge por otro motivo? No, lo coge por otro motivo. Vale, vale. Y bueno, cuando ella coge el autobús, ¿hay testigos que la ven subirse al autobús? ¿El propio chofer sabe si le identifica? El chofer es chofer de los autobuses Teisa. Yo me dirijo a los autobuses Teisa, a las oficinas de los autobuses Teisa en Figueras. Le dejo el teléfono a la chica de los autobuses Teisa, le pido que por favor que localice al chofer que llevaba a la ruta ese día, a esa hora, y todavía estoy esperando. Entonces todavía, bueno, ¿y la policía no ha hecho pesquisas? ¿Los Mossos, no en este caso? Sí, los Mossos están, no sé si han hablado o no, porque ellos hacen la investigación y no me están dando... Sí, bueno, es normal. Obviamente cuando hay abierta una investigación pues pueden dar la información precisa y justa y ya está. Entonces, claro, no me van a estar dando todos los pasos que dan y es lógico y es comprensible, pero lo único que sí entiendo que esta empresa pues podía haberse puesto en contacto conmigo para decirme pues mira, sí, la vio, no, la vio, oye, son ciertas las personas que os han dicho que la vieron a esa mañana, es verdad, se bajó en la estación de Figueras o se bajó en otro lado o no sé. Porque tampoco tenéis localizado donde se baja, no he encontrado ningún testigo que os diga oye, mira, pues la vimos bajar sentado al lado, nada todavía, ¿no? Bueno, claro, vosotros no, a lo mejor la policía sí tiene alguna pista o tiene... Exacto, exacto. Posiblemente. ¿Y no os ha dado por coger el autobús a esa hora a ver si coincidís con el mismo chofer? Porque normalmente los chofer suelen ser los mismos a las mismas horas. No, la verdad es que no. No, te digo porque normalmente cuando tienes una línea, un chofer tiene una línea, por lo menos aquí en donde yo vivo, suelen ser siempre los mismos, suelen ser siempre los mismos a las mismas horas, ¿no? Entonces, ella, lo que es lo típico, las preguntas que te suele hacer todo el mundo, ella no tenía motivos para irse, ni imagino, ni se lleva al nada o desaparece con su móvil, con documentación. En un principio se dice que va sin la documentación. La documentación está en la comisaría ahora mismo. ¿El móvil se lo lleva, Mara? ¿El móvil sí lo llevaba? El móvil lo llevaba, pero desde el 18, o sea, desde el lunes 18, no ha estado operativo. Supongo que la empezáis a llamar, ¿no? Insistentemente, imagino, ¿y hasta cuándo ha estado operativo más o menos? ¿O directamente ya no está operativo? El lunes 18. O sea, desde las 7 de la mañana, que ya se va a ir después de llamar, ya no está operativo el móvil. Bueno, también supongo que estarán haciendo las pesquisas para poder geolocalizarlo y demás. Bueno, Mara, pues, claro, la desaparición ha sido reciente, hace nueve días. Tampoco tienes mucha información de cómo va la investigación, es normal, porque los Mossos tienen que llevar las investigaciones en secreto. No sabes tampoco si se ha organizado alguna partida de búsqueda por algún lado o algo, porque tampoco sabes... La partida de búsqueda la organicé yo por mi propia cuenta, sin los cuerpos del Estado. Estuvimos buscando durante dos días por varias zonas de figueras con voluntarios de Facebook, que desde aquí les doy las gracias a todos, de verdad, por ayudarme, por compartir la imagen de mi hermana, por toda la gente que se está volcando. Pero no hemos encontrado nada. Bueno, también la parte aquella de Figueras a la Yunquera, yo que estuve trabajando en Figueras, y bueno, estuve trabajando en la Yunquera, pero dormía cerca de Figueras. Y sé que aquello es mucho monte y mucho campo, entonces, claro, aquello es inmenso, aquello tampoco... Y si no sabes exactamente la parada en la que se baja tu hermana, claro, no sabes exactamente por dónde buscar. Bueno, pues poco más, ¿no, Mara? No tenéis de momento vosotros ninguna pista, esperando a las pesquisas policiales, imagino. Y bueno, nosotros vamos a difundir la imagen de tu hermana por Twitter, vamos a difundir la imagen de tu hermana durante el programa. Se va a añadir en el vídeo... No, de nada. Se va a añadir en el vídeo que hacemos diario, y bueno, vamos a intentar que llegue lo más lejos posible la imagen, y más de una chica que ha desaparecido hace nueve días. A ver si tenemos suerte, y se logra encontrar. ¿Vale, Mara? Yo, yo, si te puedo pedir, por favor. Sí, claro. Es que si alguien tiene alguna pista, por muy mínima que sea, de alguien que la haya visto a partir del lunes a las 7 y 40 de la mañana cuando cogió el autobús, aunque se piensen que es una tontería, nos puede ayudar mucho. Claro, no, no. Y pueden llamar a los mozos de escuadra. Exacto. Por lo menos que sea, alguna persona de aquí que haya cogido el autobús esa mañana de Figueras y haya coincidido con María Montserrat, pues si cree que la ha visto y cree que sabe dónde se ha bajado o el camino que ha tenido, o si iba acompañada, si iba sola, cualquier pista que se pueda aportar, pues sería de gran ayuda. Así que ya sabéis, familia, si alguno de vosotros es de la zona, que sé que hay gente aquí que es por allí cerca, pues nada, si habéis cogido el autobús sobre esas horas y os habéis cruzado con esa chica o aunque no estéis seguros creéis que era ella, pues sería una valiosa pista que nos lo hiciese Isabel. Como ha dicho Mara, a los mozos o directamente os vamos a poner también aquí el teléfono de esos desaparecidos y también tenéis el teléfono y el mail de nuestro canal y podéis ponerlo en contacto por cualquiera de las vías que nosotros mismos y eso se lo hacemos llegar a la familia de María Montserrat sin problema ninguno. Pues nada Mara, si quieres decir algo más tienes abierto el micrófono y si no, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Sheila por ponerse en contacto conmigo para poder dar más visibilidad a la desaparición de mi hermana y nuevamente muchísimas gracias a toda la gente de Facebook que está colaborando en Facebook, Instagram, Twitter que están colaborando y obviamente pues gracias también a los Mossos por su labor que están haciendo que yo sé que aunque no me están dando información es lo más normal del mundo pero yo sé que están trabajando 24-7. Al principio de las operaciones es normal que no se den pista ni se den nada hasta que no empiecen un poco lleva muy poco tiempo son nueve días pues nada Mara muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta siempre si tienes alguna novedad o lo que sea que nos quieras hacer saber o algo que quieras que contemos o que hagamos público no tienes más que ponerte en contacto con nosotros otra vez muchas gracias muchas gracias de verdad hasta luego hasta siempre que nos vemos en el próximo